¿Cómo va? Bueno, hoy les voy a explicar cómo hacer unas tortillas tipo tacos. Para eso vamos a usar harina común, la ponemos en el centro de la iglesia y hacemos un gotito. Vamos a usar una cucharadita de polvo de hornear. Vamos a agregarle un chorrito de vinagre. Tres cucharaditas de aceite, en este caso estoy usando un cuarto de harina común. Ahí. Y yo las voy a saborizar con pimentón. Ahí. Y un poquito de sal. Y ahí empezamos a unir. Y le agregamos un baño. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya. Gracias por ver el video.